Ya sabemos lo que es una rastrojera, lo que queda en el campo una vez que ha pasado ya la máquina segadora, es decir, la paja, y ahí tenemos a los enales apurando lo que queda. Estamos en la ganadería del Conde de la Maza, en Morón de la Frontera, ahí vemos más de 80 enales apurando esos rastrojos, esa paja seca que queda en el campo, pero aquí tienen una ventaja muy importante porque contrasta la zona de secano con este magnífico lago que tenemos aquí al fondo, un lago que es realmente el lugar idóneo, casi paradisíaco para las aves, ahí tenemos flamencos, tenemos patos y también al fondo podemos observar como hay algunos enales que se han despegado de la manada para acercarse a la zona más húmeda, así que la rastrojera aquí contrasta claramente con la zona de humedad, un auténtico paraíso para los animales. El toro es un enorme guardián de la naturaleza, ahí tenemos a los enales del Conde de la Maza, en ese lago que se ha creado en la dehesa para el toro rabo. El toro necesita el agua, evidentemente, pero muchos otros animales se benefician de la presencia del toro. Imágenes de una gran belleza, el toro interactúa con aves que viven en su zona, en su hábitat, que se encuentran perfectamente guarecidas por el toro bravo. ¡Suscríbete al canal!